Y se están perdiendo en ese aspecto. Una de las nuevas reglas son estos timeouts técnicos. Cuando el equipo llega... Todos nacemos únicos. Solo algunos seguimos siéndolo. No imites. Innova. Fútbol de España por ESPN. El líder mundial en deportes. Soy Martín Basso, piloto de la Fórmula 3 Sudamericana. Y quiero desearle a la gente de ESPN el mejor de los saludos para estos 10 años que cumplieron y por muchísimos más. ESPN le brinda toda la acción en su hogar con la fuerza y la emoción del fútbol americano. La conferencia este de la conferencia nacional que está para cualquiera. La poderosa ofensiva de los Washington Redskins será puesta a prueba cuando viajen al desierto a enfrentarse a la férrea defensa de los Arizona Cardinals. Un cheque frontal en Tempe. Redskins, Cardinals, este domingo la NFL por ESPN, el hogar del Super Bowl 34. Canadá, campeones de las Américas. Desde el primer encuentro hasta la final. ESPN y Jeep le brindan una completa cobertura. La Jeep America's Cup 1999. ¿Quién se llevará la corona? Llega a ustedes cortesía de Jeep. Este programa de ESPN llega a ustedes como una cortesía de Jeep. Creador del Jeep Grand Cherokee. Cherokee y Wrangler. La serie mundial, muy pronto, en ESPN. Por 10 años, los mejores momentos del deporte han ocurrido en ESPN. Usted está en sintonía de ESPN, celebrando 10 años en Deportes a lo Grande. Fútbol de España por ESPN, el líder mundial en Deportes. Todos nacemos únicos. Solo algunos seguimos siéndolo. No imites, innova. Mi nombre es Fernando Cáceres, su jugador del Celta. Mi posición es marcador central y unas felicidades en su décimo aniversario a la gente de 10 años. Los hombres más fuertes del mundo. También están aquí, en ESPN. No so long ago, I'd have been considered an incurable romantic. This woman is trying to prevent a fragile environment being destroyed by the search for oil and gas. She wants to preserve an area of outstanding natural beauty for future generations. And protect the local culture from the shock of the new. We believe it's possible to provide the energy the planet needs without ignoring the needs of the planet. Despite this, she's not at war with the oil company. She is the oil company. She is the oil company. She is the oil company. Cuando estés abatido, y quiero que me busques, y cuentes conmigo, yo quiero que tú sepas, que yo soy tu amigo, amigo eres, como ayer. Nada cambia, sigues siendo un viejo. ¿Qué pasó? Deposita todos los envases de vidrio en los buzones de Koh-Ni-Kem. Harás una gran obra. Este programa de ESPN llega a ustedes como una cortesía de Jeep, creador del Jeep Grand Cherokee, Cherokee y Wrangler. Los seis mejores equipos de Norte y Sudamérica se reúnen en Florida para la Jeep America's Cup 1999. Con el orgullo patrio en juego, los varones luchan por consagrarse campeones de las Américas. Desde el primer encuentro hasta la final, ESPN y Jeep le brindan una completa cobertura. La Jeep America's Cup 1999. ¿Quién se llevará la corona? Llega a ustedes cortesía de Jeep. Llega a ustedes cortesía de Jeep. Todos nacemos únicos. Solo algunos seguimos siéndolo. No imites, innova. A ver, ¿cuánto dura un... Desde hoy, su revista BTR cambió de cara. Recorra todo el mundo con su nueva revista show BTR. Increíbles reportajes, turismo aventura, cine, moda, espectáculos, tecnología, internet, deporte, música y cultura. Además de su entretenida programación. Con GTR, todos tienen su propio show. Primer número en octubre. Durante 50 años, UNICEF ha trabajado para salvar y proteger las vidas de los niños en situaciones de crisis. Entregándoles medicamentos esenciales, agua potable, nutrición, apoyo psicológico, buscando a sus familias. Ayude a UNICEF a salvar las vidas de los niños de Kosovo y a construir su futuro. Haga su aporte al 700-03-39. Desde hoy, tu revista BTR cambió de ritmo. Conviértete en una fanática de tu nueva revista show BTR. Con más música, artistas, novedades, espectáculos, moda, cine, tecnología, internet, deporte, turismo y cultura. Además de su entretenida programación. Con BTR, todos tienen su propio show. Primer número en octubre. En estos tiempos, ahorre en salir. Juego en ríos. Pero no ahorre en pasión. Un mes de BTR Cable Express, con los mejores eventos deportivos del mundo y muchos momentos de alegría con tu hijo. Cuesta menos que dos tardes de entretención. ¿Se da cuenta todo lo que tiene? Es hora de la protección tan avanzada y efectiva de Colgate Total. Que trabaja entre cepillada y cepillada. Colgate Total lo protege contra placa y caries con su exclusiva fórmula antibacterial mientras usted trabaja. Además lo ayuda a combatir el sarro y los problemas de encías mientras usted se divierte. Confía en Colgate Total. Protección prolongada entre cepilladas. Este programa de ESPN llega a ustedes como una cortesía de Jeep, creador del Jeep Grand Cherokee. Cherokee y Wrangler. Empieza por provocar todos tus sentidos. Termina por satisfacer todas tus expectativas. ¿Qué provoca en ti el nuevo Chrysler Neon? Los seis mejores equipos de Norte y Sudamérica se reúnen en Florida para la Jeep America's Cup 1999. Con el orgullo patrio en juego, los varones luchan por consagrarse campeones de las Américas. Desde el primer encuentro hasta la final, ESPN y Jeep le brindan una completa cobertura. La Jeep America's Cup 1999. ¿Quién se llevará la corona? Llega a ustedes cortesía de Jeep. Hola, soy Michael Andretti. Y solo quiero decir... Feliz cumpleaños ESPN. Este programa de ESPN llega a ustedes localmente por sus amigos de Eker. Aquí mismo con ustedes. A ver, ¿cuánto dura un día de escuela? Seis horas. Demasiado. ¿Y las vacaciones? Dos meses. Muy poquito. ¿Y los dientes? Siempre. Puede ser. Por eso, confía en Colgate. Imaginen que estos son los ácidos que causan la caries. Colgate combate estos ácidos y ayuda a ser los dientes más resistentes a la caries. ¿Y usaremos Colgate? Lo que yo hice. Confía en Colgate. Máxima protección anticaries. Los seis mejores equipos de Norte y Sudamérica se reúnen en Florida para la Jeep America's Cup 1999. Con el orgullo patrio en juego, los varones luchan por consagrarse campeones de las Américas. Desde el primer encuentro hasta la final, ESPN y Jeep le brindan una completa cobertura. La Jeep America's Cup 1999. ¿Quién se llevará la corona? Llega a ustedes cortesía de Jeep. Hola, soy Dario Franchitti. Happy 10th Anniversary, ESPN. Happy 10th Anniversary, ESPN. Los seis mejores equipos de Norte y Sudamérica se reúnen en Florida para la Jeep America's Cup 1999. Con el orgullo patrio en juego, los varones luchan por consagrarse campeones de las Américas. Desde el primer encuentro hasta la final, ESPN y Jeep le brindan una completa cobertura. La Jeep America's Cup 1999. ¿Quién se llevará la corona? Llega a ustedes cortesía de Jeep. Llega a ustedes cortesía de Jeep. Llega a ustedes cortesía de Jeep.